Veracruz ha perdido cerca de un 96% de su corteza vegetal, lo que genera una mayor escasez de agua en la entidad. Así lo indicó Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Vida. El especialista advirtió que dicha afectación ambiental se debe al incremento de cambios de uso de suelo, que se otorgaron principalmente para realizar prácticas de minería silo abierto, canadería, turismo e hidroeléctricas. Si tú cambias el uso de suelo forestal a uno de servicios, cuando tumbas los árboles vas a provocar inmediatamente que tengas menor producción de agua y menor producción de oxígeno y vas a atentar contra la biodiversidad. Rodríguez Curiel señaló que esto ocasiona la tala de una importante cantidad de árboles, lo que impacta en los nacimientos y los cuerpos de agua de la entidad. El ambientalista criticó que los gobiernos, tanto estatales como federales y municipales, juran en su primer día de mandato que van a procurar un medio ambiente sano para todos los mexicanos, aunque reiteró que las autoridades incumplen con ese mandato constitucional, porque autorizan los cambios de uso de suelo. Pero ¿quién autoriza la deforestación? Es el mismo gobierno municipal que tiene facultades para otorgar el cambio de uso de suelo, igual el estatal e igual el federal. Elías Durán, Meganoticias.